La igualdad es que una cosa y otra son conformes en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Las personas deben ser tratadas con igualdad al margen de raza, sexo, clase social. Equidad, por su parte, es concederle a cada uno lo que merece en función de sus méritos o condiciones, si con esto favorecer a uno en perjuicio de otro. Sería desigualdad conceder puestos laborales porque alguien específico sea quien lo solicita. Igual, por lo tanto, no es igualdad si se le concede a una mujer por ser mujer. La mujer que es llamada oprimida es tal en función de lo económico, no de acceso a la educación o de empleos. Por eso podemos ver en nuestro país que el índice de fracaso escolar es mayor en hombres, hay mayor matriculación universitaria en mujeres y hay más hombres desempleados en nuestro país que mujeres. Si el enfoque de género es bueno, ¿por qué hace esta desigualdad? Gracias. 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 Gracias.